Música 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 Hola que tal amigos soy de Crap Mike Y bueno chicos en esta ocasión estamos en el nuevo gameplay de Crash Royale y no estoy solo soy otra vez Con mi hermano Diego que pues bueno Vamos a grabar, vamos a tratar de abrir algunos cofres A ver que nos salen, como verán aquí estamos En los cofres de oro, pues la parte principal De la Royale, tenemos 4 cofres de oro Estamos en busca de lo que serían las legendarias Que por ende razones están Casi todos acá abajo, a ser que todavía están Son muy legendarias, pero pues tienen que llegar a la arena 10 y todavía no Llego ¿no? Tenemos los 2 cofres gratis También la de coronas y aparte tenemos el cofre De clan que el cual estuvo igual a punto que De llenarse casi llegamos al 10 Se quedó en el 9, pero pues bueno ya somos 37 personas dentro del clan Así que únanse si no están unidos Abajo tienen el link directo para que se unan O tienen el código para que lo busquen Vamos a darle a los cofres gratis Que son los primeros para ver si nos pueden salir Algunas raras que duro que nos salgan especiales Ok, tenemos 77 de oro Tenemos lápida y tenemos un caballero Por ende razones vamos a darle al otro Vamos a darle rápidamente oro Alquiria y murciélagos ¿no? Los murciélagos dan demasiados Vamos a abrir el cofre de clan Porque pues obviamente es igual que ese de coronas Vamos a darle Tenemos la esperanza de que salga Alguna legendaria Tenemos a 1404 de oro Tenemos espíritu de hielo Tenemos a gigante noble Tenemos duendes con lanza Valkyria Duende lanzardardos Murciélagos 126 murciélagos Dios mío Y tenemos a guardias ¿no? Que son épicas Hoy vimos que no nos salió casi nada En especial Nada tan grande Vamos a darle al cofre de coronas Que vamos a ver que nos sale aquí Tenemos un poco de oro Tenemos un poco de gemas Que estamos en busca En busca de lo que serían Legendarias Recuerden Pandilla de duendes Espíritu de hielo Y a ver A ver ¿Cuál es la siguiente? Ah No toca legendaria en ese cofre Pero pues tenemos hielo Que sería una carta épica La cual pues puede servir para algo Vamos a dejar que mi hermano abra Cualquier cofre de oro Vamos a darle Dale lento Dale lento Le damos al primero 235 ¿No? Está bien Está bien Tenemos pandilla de duendes Tenemos un gigante No Tenemos esbirros Y tenemos a un golem Obviamente no nos tocó Legendaria Cabe destacar que este era uno de De nivel 9 Vamos a darle a otro de 9 Creo que este sería un 9 Tenemos 18 de oro Este me toca a mi 218 de oro Arteras Vamos a darle a gigante noble Pandilla de duendes Y de nuevo no vuelve a tocar legendaria Tenemos montapuercos Dios mío Dios mío Vamos a ver que sale aquí Dos 10 de oro Tenemos oro de esbirros Tenemos flechas Tenemos arqueras Y no vuelve a salir legendaria Trio de mosqueteros Tengo tos Perdón Ay, ay, ay Vamos a pasar con el último cofre Vamos a ver que es lo que nos puede tocar en este Estamos esperando una legendaria Espero y toque legendaria El corrector de elixir Mago Vamos a ver Vamos a ver que no nos sale legendaria Tantos cubres Y nada de legendarias Vale Madres Esto Ok Esto No se queda así Vamos a echarnos una partida Dos contra dos Vamos a ver la partida rápida Vamos a echarnos una Me muero Vamos a Echarnos una Me toca primero a mi Y No, que diablos Si, primero me toca a mi Después él armará su baraja Y él jugará una Vamos a ver que aquí pone Lo que sería Los duendes Los colocamos de este lado Vamos a meterles una pequeña bolita de fuego Aquí para que haga un poco de daño Todo eso de allá Ok, ok Va a ser cabum Boom Ok Ok, ok, ok Después de esto A él le tocará Jugar una partida Vamos a hacer un punto de esto De donación Vaya, 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 vaya Hagan demasiado daño Ok Como verán Ah El caballero oscuro No le quitaron No lo mataron las flechas Por el simple hecho de tener el escudo Simplemente le botó el escudo Vamos a contraatacar Con el mago Para que se centren con él Y Cuando lo maten Obviamente haga ese pequeño daño Boom Ok, ok Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Ok, ok De ese lado pone Observen el globo Los dos posibles que llegan A poner esbirros Ok Destruyelos Destruyelos Ahí estamos Va a llegar Va a llegar Golpea No, no, no Golpea Madres Ok Tenemos los bloques Y murcielaguitos De ese lado vamos a colocar Eh Serán Acerquiritas Que dan un poco de daño Y tú Detente Detente Ok, sí Luego se van a ir así ya Oye, oye, sí Eso está bueno De las bombas Hay que atacar No avances, no avances Demasiado Sigue en el rango Sigue en el rango Boom Ok Estamos bien Ah Ok, ok Estamos aquí Jugando esto Demanios Ok Espero que lo acabe No, no, no No puede ser No hay nada Mandición No hay nada que se pueda hacer Si siete segundos restantes Los destruyen la torre Maguita sea No, se mamó Le metió un chingadazo Ok No tenemos Eh Nada que pueda ayudar Este modo Sí Podemos atacar en la otra torre Que se vayan a rachingar Estos güeyes No corren No corren No, pero sí ya No menos Eso Ok De ese lado tenemos Corrimos 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 Ok Hacen bien su trabajo Y tenemos que largarnos De aquí Vamos 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 Donate Donate Rápalo Rápalo Exacto Exacto Sí Exacto Tenemos 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 Torre Tenemos la torre De la Muy tocada Muy tocada Llega Cáete 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 Maldito Ahí está Espero que haga un poco de daño Se llevó a esa Ok No tenemos que dejar caer la torre Vamos 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 Y decían No puede ser No llegó a tocar Ok Hago lo suyo Oh 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 Lo sacó la torre ¿De dónde chingado sacó la torre? Lándense Lándense Lándate Lándate Vamos Ganamos Les dimos En su pinche madre Me muero Sentía Que no le daba Nos dan un pinche cofre de plata Y pues no va a servir de nada Pero pues Algo es algo ¿No? Y vamos a dejar que arme su baraja En la 5 En la 5 Cabe destacar Que él tiene pues Ya experiencia jugando Lo que sería esta madre De Clash Royale Un pequeño corte En lo que hacemos La baraja de él Y continuamos Muy bien Ya tiene su baraja Aquí disponible Para que pueda jugar Y entonces vamos a darle 2 contra 2 Y vamos a darle a partida rápida Vamos a ver Que tal se desempeña En el juego No puedo andar muy muy bien O muy rápido Como estoy pretendiendo Porque como verán Me dan como pinches Ataques de tos Aquí en la garganta Así que vamos a ver Como es que juega él Veamos que su compañero es Poker Sonar en 8 Están igualadas las torres Así que pues Tiene que empezar Y ya Porque esto se acaba Lo que quieras hacer Ok Es que tira La Esa madre Esa madre Que No, no No, no Ponte ese veneno No Vas a despertar la torre No, no No lo haga el compa Ok Espera Espera que venga No, no Espera que venga Espera que No, no, no No la tienes Te pone el veneno Ajá Ahora sí Ya pone el Mata la No, no Ya no se va a morir Ya, ya Ahora pone el Mago eléctrico Pone el Mago eléctrico Que le da a todos Ajá Exacto Ella ya tiene la ascensión Del P.E.K.K.A Y vamos Esa torre Llega a hacerle daño Exacto Ya Salvasse por lo menos La torre Tiene experiencia En lo que sería el juego Porque es el mismo juega No Ok Tienes que defender Esa torre Ajá 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 Es lo que pone el dragón No sé que alguna Se está pasando con el otro Se me da mucho De que Yo estoy jugando En partidas así Y se llega Mi compañero A la chingada O sea Estamos jugando bien Ya van a poner Esqueletitos Mami No, no lo pongas No, no lo pongas No gastes eso No gastes No, no lo gastes No, no, no No gastes Voy del veneno Donde vaya a comenzar Para pasar Ahí Sí, muy bien Porque pues ahí Se va a quedar Para la chingada Y espera Que avancen un poco Dale Dale el rayo Dale el rayo A la bruta A la bruta Exacto Bien, bien Bien Y ahora Ponle No, no Si vuelve a dar el rayo Vuelve a dar el rayo Estamos bien Estamos bien No, no No le avientes furia Te van a tirar con las flechas Ahora sí Puedes aventar la furia Ya dale la furia Dale la furia Dale la furia Ok Ahorita minero Ahorita minero Ahorita minero Ahorita minero Exacto Muy bien Si se puede Si se puede No, no 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 Esperas que avance Ahora tú trata de atacar Con toda la otra torre El pirata del príncipe De ese lado Sí Y ahora pon el veneno De ese lado Ahorita que vaya a pasar El príncipe ¿Puede el veneno? Ese veneno Así Y ahora No, no No, no 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 me cago No, no No, no No tiene la de ese Bueno, ya la Te puedo ¿Puedes ceder? Ya, quizás Esa vez el veneno ¿Ese es el que? ¿Y puede? ¿No te queda más? No, no, no Escucha Ya ¡Escuches! Dale bien No, no 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 ¿Qué? ¿Qué? No se puede Ok No estuvo tan mal Tumbaron una torre Y pues para el nivel que está jugando él Y ponerle del puente un putazo Al nivel 8 Pues es algo, no es algo ahí Pues nada, espero que les haya gustado este pequeño video Gracias mi hermano por haber salido en este video Eh, digamos por haber perdido Y pues bueno, nos vemos en la próxima ocasión Tengo que no se me portas bien La próxima semana pues estaremos jugando con él igual Estaremos tratando de hacer varios retos en los videos Pues este video tiene tanta aceptación y apoyo Bueno, le traemos uno más seguido Así que pues nada, gracias por ver este video No nos tocaron legendarias, es muy raro Cuatro cofres de oro, cofre de clan y cofre de coronas Y no tocó ninguna legendaria Y pues bueno, nos vemos en la próxima ocasión Te veras si me portas bien, me gusta el clan Y adiós, si te gustó el video Y es nuevo viéndolo, suscríbete, suscríbete Si vienen más cosas raras, más cosas random Mi hermano, en el siguiente video Adiós, me buscas legendarias Gracias, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!